Desarrollo de capacidades La plataforma RED es una pieza fundamental en el desarrollo de nuestras capacidades de gestión comercial. En continua evolución, hemos alcanzado actualmente una cobertura de 4.200 clientes, que representan un 14% del total de nuestros clientes y un 33% del volumen, contando además consenso en el canal hiper y supermercados, cubriendo el 100% de los clientes. Los reportes RED nos permiten dar seguimiento a indicadores de SOBI, cumplimiento de precios y reglas de ejecución a nivel de cliente, zona y región. Además, próximamente estaremos iniciando las primeras pruebas de Fotorred, buscando optimizar los tiempos de la encuesta para continuar aumentando cobertura de clientes. Con objeto de maximizar el uso integral de la información, diseñamos tableros de gestión específicos para cada nivel de la estructura comercial desarrollados sobre la plataforma Likdium. Implementar la plataforma sobre TickView nos permitió estandarizar la forma de seguimiento y consulta de la información, disponibilidad de toda la información desde una sola plataforma de consulta, agilidad en el acceso a la información. Estos tableros integran información de distintas bases de datos, RED, BASIS y Nielsen, en un solo reporte, facilitando el acceso a la información y optimizando los tiempos requeridos. Las consultas disponibles son volumen, cobertura y recompra, precios de mercado, SOM y SOBI, ejecución y oportunidades de mejora, administración de activos de mercado, equipos de frío, plataforma exclusiva para el canal OnPremise. Además, y como complemento a los tableros de gestión, cada preventista accede desde su smartphone al detalle de las principales variables de cada cliente en el punto de venta. De esta manera, se garantiza la disponibilidad de la información en el momento y lugar requeridos para capturar las oportunidades detectadas. Acceso a la información actualizada en el punto de venta para capturar oportunidades. Información de red, precios, SOBI y ejecución. Información de recompra, reducción de out of stock, oportunidades detectadas versus foto de éxito, comunicaciones puntuales, promos, material POP, etc. Best practice. El 2014 presentó un contexto de incertidumbre, donde la inflación y su efecto sobre el poder adquisitivo, impactaron sobre la demanda del consumidor, afectando directamente al volumen de compra de los clientes y generando que estos trabajen con menores stocks y con menor cumplimiento de precios sugeridos. Propuesta. Con el objetivo de recuperar el volumen, lograr el cumplimiento de precios sugeridos y asegurar ejecución, cambiamos la forma de negociación con el cliente, implementando un programa con objetivos y seguimiento mensual. Y en julio de 2014, lanzamos el Plan Integral a Clientes. Los principales puntos de este programa son Pasamos de un escenario de descuentos a un nuevo escenario de beneficios por cumplimiento de objetivos, que se focalizan en cumplimiento de precio, full portfolio y correcta ejecución. Como contraprestación por el cumplimiento de los objetivos, el cliente recibe productos sin cargo a mes vencido. El sin cargo se realiza en el empaque Coca-Cola PET 2.25 litros, ya que es el de mayor rotación y el de mayor interés para el cliente. Y en pos de poder potenciar sus ventas, estos son los objetivos que deben cumplir nuestros clientes. Cumplimiento y comunicación de precios sugeridos en todos nuestros productos. Asegurar el manejo del portafolio correcto para su foto de éxito. Sobi. Sparkling Soft Drinks. 60% góndola más exhibiciones adicionales. Flavor Waters. 40% de góndola. Plain Waters. 25% de góndola. Botellones. Exhibiciones masiva con comunicación de precio. Equipos de frío en primera posición, más espacio para equipo de frío adicional según oportunidad. Clientes Objetivo. El grupo objetivo está conformado por clientes de los canales autoservicios y tradicionales, que por sus condiciones son referentes en volumen y formadores de precios en sus respectivas zonas de influencia. A este grupo de clientes los clasificamos en tres categorías. Clientes grandes, intermedios y chicos, en función a la facturación del último año. Luego, y en función a esta clasificación, se determinó la propuesta de productos sin cargo en cada caso. Clientes grandes, 30 packs de Coca-Cola 2.25 litros sin cargo por mes. Clientes intermedios. De 5 a 15 packs de Coca-Cola 2.25 litros sin cargo por mes. Clientes chicos. 5 packs de Coca-Cola 2.25 litros sin cargo por mes. Una vez que ya contamos con nuestra clasificación de clientes, nuestro jefe de zona o supervisor les presentaba nuestra propuesta con los pasos correspondientes del proceso de implementación. Ejecución del punto de venta a cargo del equipo de merchandising y con apoyo de la fuerza de ventas. Control de cumplimiento del acuerdo bajo el siguiente esquema. Promotor de ventas con frecuencia 2 semanal. Supervisor de área con frecuencia semanal en grandes clientes y quincenal en el resto. Relevamiento red de las variables acordadas. Mystery Shopper. Comparativo de performance versus grupo testigo. Entrega del producto sin cargo a mes cerrado. Autorizado por el jefe de zona y contrapresentación de las planillas de relevamiento aprobadas por marketing que certifiquen el cumplimiento del acuerdo. Resultados. El plan integral a clientes es un proceso continuo de negociación y control de cumplimiento, cuyos resultados nos están indicando que es una muy buena herramienta para asegurar el cumplimiento de nuestros pilares estratégicos en el punto de venta. A nueve meses de haber lanzado el plan, se observa que los clientes que lo incorporaron performan mejor que el grupo testigo, logrando una diferencia de 10,8 puntos porcentuales en la variación de volumen versus el año anterior. Pero mejor pasemos de la teoría a la práctica, porque el mejor resultado que podemos mostrar no está en ningún gráfico, sino en los testimonios de nuestros propios clientes. Hola, soy Mauricio, yo soy propietario del supermercado Modelo Raya. Hola, soy Juan Estranquio, socio del supermercado Más, y quisiera contarle la experiencia que tenemos ahora con Coca-Cola. Un tiempito de dinero, los muchachos de Coca-Cola, con una propuesta nueva. Un plan integral, que consiste en darnos una bonificación con productos. Me pareció una locura, para esto que se me tomó, me exigían una cantidad de productos en góndolas, un porcentaje. Me concuerda con lo que es la bonificación, y supera también, quizás, de acuerdo a lo que venimos trabajando. Hablando, llegamos a un acuerdo, dijimos que lo íbamos a intentar, trajeron un equipo de personas excelentes que armaron toda la góndola, pusieron punteras, equipos de frío. Precios acordados, pasos acordados, líneas de góndolas acordadas. Un poco nos beneficia también, porque viene la gente de Coca-Cola a armar la góndola. Los fondos están siempre ordenados, los productos se ven mejor, la gente está más conforme, me sube la venta, no solo de Coca-Cola, sino de todo lo que es local. Estaba bastante satisfecho con lo que es el plan. Una mejor forma de trabajo.